Hola, mi nombre es Luis Mesa Sánchez y yo te voy a hablar acerca de la posición para sujetar el arco y que así puedas tocar tu violín. Una vez que tú realizas un movimiento, ya sea con el violín o incluso con cualquier parte de tu cuerpo, tu mente, tu cerebro se lo aprende y después es muy fácil que quieras repetir el movimiento que ya realizaste. Y si fue una buena postura, un buen movimiento, bueno, pues así lo va a recordar. Entonces, antes de tocar cualquier cosa, vamos a buscar una posición correcta. Entonces, los pasos para sujetar el arco son los siguientes. Sujeta con la mano izquierda tu arco, sujeta lo de la madera y vamos a hacer lo siguiente. Quiero que observes mi mano. Esta es la posición para sujetar el arco. Quiero mostrarte que esta posición de la mano derecha es exactamente la misma posición que guarda tu mano derecha cuando está en reposo a un lado, a un costado de tu cuerpo. Cuando la mano está relajada, cuando estás en estado de reposo, es exactamente la misma posición que tienen los dedos y la mano. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? A que no están muy separados, tampoco están completamente juntos, que no están tensos, no están estirados, sino que todos los dedos mantienen una ligera curvatura, incluyendo el dedo pulgar. Que todo el brazo y todas las articulaciones, la muñeca, el codo, absolutamente todo está en estado de reposo, relajados y todo curveado. Prácticamente como si agarráramos un objeto redondo. Esa es la posición que guarda tu mano cuando está en estado de reposo. Y es exactamente la misma posición que vamos a utilizar para sujetar el arco. ¿Cómo lo vamos a realizar? Mira, esta pieza de aquí se llama guarnición. Está formada por un entorchado, un hilo, hilo que puede ser de plata o de algún otro material, y un trozo de piel, que también puede ser de papel. Todo esto lo vamos a llamar guarnición. Todo esto. Y este bloque de madera de aquí lo vamos a llamar talón. Entonces, entre la guarnición y el talón, entre esas dos piezas, vamos a colocar la punta de nuestro dedo pulgar. Lo vamos a colocar ahí apoyándolo por un costado. No meter el dedo de esta forma, ni tampoco colocarlo en otro sitio, sino por un costado. Digamos, en la vara del arco, pero por un costado. Y después vamos a rodear la vara del arco con estos dedos, como si fuera un abrazo, un abrazo grande. No así, tampoco exagerar haciendo esto, sino un abrazo considerable, natural, grande. Y finalmente colocamos el dedo meñique sobre la vara del arco. De esta forma. Y observa nuevamente que todos los dedos permanecen a una distancia natural, anatómica, cómoda. No así. No se trata de extender ni el meñique, ni el índice, ni ningún dedo. No busques tanto. No hay que sufrir. No sufras para encontrar una posición. Recuerda nuevamente que es una posición muy natural. Colocas el pulgar, abrazas y el meñique. Después, realiza estos ejercicios. Ya que lo tienes de esa forma, ve girando despacio, lentamente ve girando el arco hasta esta posición. No pesa mucho el arco. Entonces, ten cuidado de no lastimar a nadie. Y observa, estando en esta posición, observa que la falange, esta falange de tu dedo pulgar, esté salida. Que no esté así. Si lo haces así, se tensan todos los músculos de tu mano. Debe estar un poco afuera, como cuando tu mano nuevamente está en estado de reposo. De esta forma, te aseguras que toda la mano está relajada. Ahora, es muy importante también que observes que el dedo pulgar esté en dirección al dedo más largo de tu mano derecha. El dedo pulgar en dirección al dedo mayor, al dedo medio o mayor. De esta forma, también te aseguras que la mano está en una posición cómoda. De tal manera, observa nuevamente, regreso acá. Lo sujeto con la mano izquierda, para no tener mucho peso aquí. Y observa nuevamente, que el dedo meñique, insisto, no debe llegar hasta acá. Ni tampoco deben estar muy juntos, ni tampoco deben estar hacia afuera, ni muy abrazados. De una manera natural. Realiza este ejercicio varias veces, antes de tocar tu violín, para que adquieras una buena postura. Sueltas con la mano derecha. Aquí no se va a caer, porque lo estás sujetando muy bien con tu izquierda. Y realizas este ejercicio varias veces. Así, varias veces y despacio, a tu propio ritmo. Si te puedes observar en un espejo, sería muy conveniente para que te asegures que tu hombro está abajo. Que tu codo, todas las articulaciones de tu brazo están relajadas y cómodas. Bueno, pues espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Gracias por haberlo escuchado. Nos vemos en la próxima. Bye.